A 34 años, 8 meses de prisión, sentenciaron a dos de los responsables del asesinato de un hombre ocurrido el 26 de junio del 2016. A la víctima le dieron con un bate en la cabeza hasta que se partió dicho artículo y luego le asestaron alrededor de 18 puñaladas. Quienes lo mataron de manera tan atroz fueron dos de sus hijos y un sobrino. El móvil del crimen sería una póliza de seguros por 100 mil dólares que beneficiaría a uno de los sentenciados. No le faltaba nada, ya podrán ver en la casa que tenía absolutamente todo. Si no es dinero, ¿qué es? No lo sabemos, ambición al dinero. Un joven que sería el autor intelectual, más el autor material, es el primo del muchacho, aunque también se maneja otra hipótesis. Aparentemente había una relación entre hermanos y producto de esa relación había nacido un hijo y que ocultarle eso al padre que estaba sospechando era también algo importante por el cual tomaron esta decisión. El momento que él llama al primo, el primo le responde cumplida su orden jefe. El testimonio del asistente doméstica fue medular para llegar a esta sentencia, pues según su versión, la tercera implicada, un adolescente que recién había alumbrado a un hijo, había pedido de forma insistente en que se vaya de la casa momentos antes del crimen. Además, esta joven sería quien apuñaló a su padre. Sin embargo, aún permanece libre. Luego de que ha pasado el tiempo de lactancia, ninguna autoridad ha solicitado que se le dicten medidas cautelares porque ella debería estar bajo entrenamiento preventivo. La gran cantidad de evidencia en contra de los detenidos fue irrefutable. Habrían planificado muy bien el hecho. Además, se lo señala como consumidores de drogas. Javier Bustamante, Noticiero 1.